. Pimpinela Escarlasta tiene 32 años ya como luchador profesional. Se inició a los 16 años. Y resulta que yo nací para luchar. Yo me acuerdo que cuando tenía 12 años y me insultaban los chavitos de mi salón. Me decían Jotos y yo me los golpeaba. Yo me acuerdo que yo era muy peleonero. Y así se inició Pimpinela Escarlata. No quería ir a entrenar. Y cuando fue a entrenar le gustó el muchacho Flamingo. Y así se hizo. Todos los días iba a entrenar total por verlo. Verlo era mi motivación. Nunca me imaginé que iba a ser luchador. Que allá entrené. Comencé con el nombre del playboy como enmascarado. Y luego como la pantea rosa de exótico. Cuando tenía 12 años mi papá se enteró que yo era gay. Me fui a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez duré 10 años trabajando allá de cocinero. De mesero. De electricista. En la obra con la nieve. Y nunca se imaginaron que ese Mario González. Al que corrieron que me descubrieron que era gay. Pasaron 10 años pero yo nunca jamás de los jamás tres. Me descuidé de mi madre. Yo siempre le mandaba su dinerito. Pero valió la pena porque se siente orgulloso de mí. Que sus vecinas y sus comadres digan. Socorro. Su hijo Pimpinara está saliendo en la tele. Y ahí prende la tele mi mamá. Y se siente bonito. Que una señora ya grande vea a su hijo triunfando.